Para la próxima semana llegarán 100 mil vacunas más. Agradecerle al gobierno de México, al gobierno del presidente López Obrador, el apoyo en las vacunas. Estas vacunas serán de AstraZeneca para apoyar lo que es la dosis de refuerzo para jóvenes de 18 a 29 años. Las noticias también derivado del comportamiento de la pandemia en el ámbito educativo son alentadoras porque hoy todas las escuelas en el Estado están ya abiertas. Los salones están ya, están las niñas y los niños y jóvenes ya están tomando clases de manera presencial y esa es una muy buena noticia porque después de la salud, que es lo más importante, la educación es fundamental. No podemos dejar de reconocer que en estos dos años de la pandemia pues la nueva modalidad que se utilizó, se ha utilizado en diferentes momentos de la educación a distancia, no necesariamente pues ha cubierto las expectativas que tenemos hoy, no sólo en Durango, en México, sino en el mundo. La educación ha tenido una afectación importante producto de esta pandemia pero que hoy estén ya todas nuestras niñas y niños y jóvenes en las aulas, esa es una buena noticia.